Gracias y continuamos también pues con otro tema precisamente de boxeo porque ya prácticamente Pérez Sedón ha clasificado a 12 boxeadores y boxeadoras que están debidamente clasificados para los próximos Juegos Deportivos Nacionales, para ello nos refiere Don Vianey Picado Campos entrenador de boxeo, las categorías ya clasificadas son boxeadores en categorías cadetes y juveniles a pesar de que algunos no pudieron o clasificaron sin haber peleado, siempre se mantiene el trabajo de cara y con mucha seriedad lo que serán los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Si nosotros ya empezamos los que es etapa eliminatoria sin hasta el momento tanto en la rama como cadetes como juveniles ya contamos con 12 atletas, 12 boxeadores de la escuadra tanto de General Viejo como la del centro debidamente clasificados ya para la final de la ajuste de los Juegos Deportivos Nacionales y ahorita estamos trabajando nuevamente lo que es la preparación dándole más fortaleza para llegar a punto a los Juegos Deportivos Nacionales. La mayor parte ya pelearon, hay algunos que clasificaron directo porque no llegaron a la cantidad de 8 por categoría, pero si lograron los objetivos que fue ganar y combatir lo que fue el peso, porque con la división de peso algunos vienen bajando peso y les ha costado mucho mantener ese peso, pero se ha trabajado con eso y ellos mismos han logrado los objetivos que es el primer rival para cada boxeador es prácticamente el peso, ya se puede su contrincante, pero si lograron el primer objetivo que fue el peso y han trabajado muy fuerte logrando los pesos, no hemos llegado a especular nada a las romanas, nosotros a San José hemos llegado en la eliminatoria, cada buen muchacho, cada atleta, los míos han llegado en el peso, entonces significa que han trabajado duro para estar cada uno en su peso. Bueno, según Vianey Picado, de cara a lo que serán ya los Juegos Deportivos Nacionales, lo que toca es trabajar más fuerte, con mayor intensidad, se intensifica el trabajo físico, mental de los y las boxeadoras que estarán en Juegos Deportivos Nacionales, representando el cantón de Pérez Celgón. No, ahorita vamos a comenzar con el trabajo un poquito más fuerte, más colectivo también y vamos a meter varios fogueos, que para nosotros lo más importante es estar midiéndonos con todas las escuadras a nivel nacional, ojalá las más fuertes, para saber con qué llegamos nosotros a Juegos Nacionales. Si nos topamos con los más fuertes, sabemos qué hay, qué contrincantes y qué nivel llevamos, entonces de ahí me sirve a mí porque de ahí yo planifico todo el trabajo de más para los muchachos, entonces ya he visto yo cuáles son los contrincantes y ya he visto cuáles son los contrincantes de cada uno de los muchachos, estoy trabajando sobre esa línea, aumentando cargas de trabajo para meterle mayor condición física y mejor técnica a cada uno de ellos para llegar a un punto y llegar a luchar por las preseas y luchar que sea dignos rivales y un buen representante de nuestro cantón. No, no, estoy muy contento, prácticamente de las expectativas que tenía se están cumpliendo, prácticamente sí se están cumpliendo todos como lo había planificado, más bien inclusive estoy aumentando un par de competidores más a lo que prácticamente se había dado en el informe trimestral al comité cantonal, entonces significa que al tener un poco más de atletas me ha servido más, entonces vamos a ver cómo nos pueden ir en esto, se quedan, ya, entonces de eso es lo que hemos estado trabajando, entonces estamos cumpliendo los objetivos que hemos logrado. No somos 14 deportivos, lunes 8 de la noche, nuestro programa es en vivo con todos ustedes, gracias por su reporte de sintonía para mis buenos amigos, don Rigoberto Durán y su esposa doña Cecilia Vargas, colegas en Radio Cultural de Pérez Ceredón, muchísimas gracias, siempre en la sintonía, los lunes por la noche ahí en familia, me imagino que en estas noches lloviosas que se están presentando últimamente aquí en el Valle General con un rico café, qué sé yo, algún pancito ese bien rico que hace mi buena amiga Chabelita, como le conozco y le conocemos nosotros a doña Cecilia. Saludos, bendiciones. También para nuestro buen amigo don Vilches, abrazo de don, superoceme amigo Vilches, también su señora madre y toda su asimable familia en barrio Las Brisas que siempre sintonizan en este su espacio de 14 deportivo. Siempre sobre el tema del boxeo, según Vianney Picado nos hace una referencia de lo que será participar no solamente ahora en la parte masculina sino también femenina donde Pérez Ceredón, perdón, en los próximos Jogos Deportivos Nacionales tendrá representación. En la rama femenina, llevamos cinco competidoras y esperamos dar lo mejor, podemos ir logrando ciertos objetivos, vamos a decir, logramos campeonizar por lo menos una, dos o tres chicas de ese, pero sí de entrar en el cuadro medallero para competir a nivel nacional. En los balones sí llevamos varias cartas muy fuertes, prácticamente fuertes, fuertes, donde ya se nos respetan a nivel nacional y ya todo el mundo hace que los rivales sean sí, llevamos muchachos fuertes y van a estar mucho más fuertes para llegar a las justas y llegar a las fases finales. Todo depende de la sorpresa y la preparación de cada muchacho y la disciplina que vayan a poner de aquí en adelante y de aquí hasta los Juegos Nacionales para ver qué resultados vamos a lograr con eso. Simplemente se trabaja para ese objetivo, para ganar, entonces estamos trabajando sobre eso, para ganar parte de los Juegos Nacionales y meternos un poquito en la pelea de los cinco o seis mejores equipos de boxeo del país. Entonces eso significa que tenemos que trabajar muy fuerte con la cantidad de muchachos que tienen, debido a que Desamparados y San José tienen mucha cantidad de atletas. Ellos han inscrito 40, 50 atletas, boxeadores y con eso ellos pueden aumentar la disciplina más del boxeo y competir, porque hay pesos que uno no maneja, ellos tienen casi en todos los pesos. Continuando siempre con el tema de boxeo, vamos a escuchar a las boxeadoras Vanessa Elizondo, María Vega y a Paola Castro de igual forma, a los boxeadores Anthony Álvarez y Marco Antonio Gutiérrez. Coinciden en que ahora sí, de aquí en adelante, pues hay que trabajar más fuerte. Aparte de eso, algunos boxeadores que para los cuales ya serán sus segundos o terceros Juegos Deportivos Nacionales, llegan un poquito con más experiencia sobre la marcha y sobre lo que tendrán que hacer en las próximas justas nacionales. Bueno, más que todo este sábado tengo eliminatorias, el entrenador me dice que tengo cinco contrincantes, o sea que estoy clasificada a Juegos Nacionales, pero no se sabe, ahorita pueden llegar más y tener que pelear por eliminatorias y ya si paso eliminatorias ya puedo ir a Juegos Nacionales. La verdad sí me siento bastante confiada para esos Juegos Nacionales y para las eliminatorias, pero lo que me preocupa ahorita es como el peso, porque yo estaba como diciendo, es la otra semana, me dijeron que era esta semana, sí, hoy me dijeron, entonces siento que sí estoy en el peso, pero entonces me toca pesarme, a ver qué, sí, claro que sí, hoy me toca trabajar duro más bien para poder dar el peso hoy mismo, para no estar preocupándome el viernes. Pues para mí es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita, porque yo fui el año pasado, entonces de verdad es muy bonito, la verdad espero ganar este año, es algo que, no sé, la verdad es muy bonito, es verdad, el entrenamiento ha estado un poquito muy duro, ha estado rudo y pues entrenar, porque entrenar duro y correr, porque tengo que correr mucho. Bueno, ya pasó el primer año, primer año que, pero ya equipo femenino, ya como usted dice, ya más experiencia y esperamos que los resultados este año sean mejores. Bueno, ¿cómo se siente usted en lo personal, en esa madurez deportiva, hablando propiamente, ¿cómo te sentís para estas próximas Juegos Nacionales? Ahora es más responsabilidad, porque cometer un error esta vez que ya tengo más experiencia es menos perdonable que el año pasado. ¿El ambiente entre compañeros? Aquí como compañeros nos ayudamos todos, es un deporte individual, pero tenemos que ver también, tenemos que ayudarnos cada una, aprovechando que vamos a pelear con personas parecidas, tenemos peso entre nosotras mismas, guanteamos y nos ayudamos. En este momento todavía no me siento al 100, pero estamos trabajando para eso, para llegar con todos los Juegos Nacionales. Bueno, aparte de eso, ¿les han adelantado un poco la fecha de eliminación? Sí, nos lo han cambiado varias veces y eso nos ha tomado por sorpresa. Dentro de la experiencia tuya, contanos un poco cuántos años tienes de asistir a Juegos Deportivos. Solo he ido una vez el año pasado y quedé tercero en los primeros Juegos, y tengo tres años de estar entrenando. Bueno, por el momento podemos decir que no se siente ese nerviosismo, pero por supuesto que ya el día que estemos ahí en Juegos, sí voy a sentir ya una sensación prácticamente inexplicable, porque es algo nuevo para mí, entonces es algo, es diferente. ¿Ya has tenido la oportunidad de pelear competitivamente? Claro que sí, en veladas dos veces, las perdí, pero ya sé lo que es estar en un ring. Sí, claro, el entrenamiento que nosotros recibimos es muy intenso, y además de lo que uno mismo hace, por ejemplo, levantarse a correr o trabajo de peso, etc. Entonces, en la parte física sí estamos muy bien. Bueno, de mi parte estoy bien, y puedo decir que mis compañeros también lo están.